En el marco de la versión número 12 del Congreso Colombiano de Obesidad, uno de los invitados fue el noruego Wolf Ekelo, investigador de la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte y la Universidad de Cambridge, quien publica en la revista The Lancet una investigación en la que analizó 16 estudios previos sobre actividad física, en el cual concluye que una hora de caminata o bicicleta reduce los riesgos en la salud. Es decir, que la actividad física puede causar el asociación entre el tiempo y la muerte. Si se está activa por al menos una hora por día, puede causar el riesgo de caer de más de 8 horas por día. En el caso de la actividad física, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad intensa. Esto reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, hipertensión y algunos tipos de cáncer. Creo que es importante comenzar el ejercicio o ser físicamente activo early, porque sabemos de otras investigaciones que si comenzas a ser físicamente activo early on en la vida, eres más probable que continuar siendo físicamente activo y hacer ejercicio cuando eres adulto. Habiendo dicho eso, no es demasiado tarde para comenzar. Puedes comenzar, incluso si eres de 80 o 90 años, para comenzar y tomar actividad física. Moverse e ejercitarse, la clave de la buena salud.